Agente Ayala, qué sorpresa. ¿De nuevo por aquí? Así es. Me gustaría hablar con usted. Claro, ¿y por qué no me hizo llamar? Sabía que pasaría por aquí. Será mejor que vayamos a mi habitación. Sí, me disculpo un momento. Mateo, ¿puede decirle a Espinoza que me suba a mi habitación, por favor? Ahora mismo, señora. Gracias. Ahora, vamos. Con suerte, mi madre ni se habrá enterado. Espinoza, subir a la habitación de doña Alicia Largón. Alicia quiere verme. Ha pasado algo. Sospecho que salía del hotel para ir a verme. Y que este era el motivo. Su mujer le engaña con uno de los camareros. Julio Espinoza. Es el anónimo. ¿Qué es lo que va a hacer con él? Este papel le ha causado bastante daño. Gracias, agente. Si les concedo esta segunda oportunidad no es porque busque su agradecimiento. Y ha muerto un hombre por culpa de esto. Piensen en lo que están haciendo. Algo así no puede acabar bien. Ah, y hay otra cosa. El hombre que mandé a Monteverde no pudo entrar en la casa de Llanes, pero sí en la oficina del catastro. Y ha encontrado algo que no le va a gustar. La casa donde vivía Fernando Llanes pertenecía a su padre, don Carlos Largón. ¿Y por qué le dio a esta casa? Porque no prueba preguntarle a su madre. Mi madre no haría más que mentirme. Y además me diría que por qué me meto donde no me llaman. Y quizá ella no lo sepa. Pero hay una persona que sí que lo sabe. Fernando Llanes. Y usted tiene que encontrarlo. ¿Cómo? Estuve en casa de Llanes y averigüe que la última llamada que hizo fue a Núñez, el fotógrafo. Quizá él sepa dónde está. Él nos conoce, pero usted no. Con lo que tenemos no conseguiré una orden para interrogarle. ¿Y desde cuándo eso le ha parado a los pies, agente? Cuando investigó la muerte de mi hermana, desobedecí una orden del juez y se coló en el hotel. Y tampoco tuvo ningún problema en hacer una autopsia de los restos de mi padre, sin autorización. Hernando es ahora mi superior y desaprueba que tome cualquier iniciativa sin avisarle. Aunque tampoco tiene por qué saberlo. ¿No les parece? Casualmente tengo la tarde libre. Y aún estoy a tiempo de dar un pequeño paseo por Montever. No me voy a perder.